Bienvenidos a esta serie de estudios bíblicos, Luz para mi Camino. La Biblia ha sido utilizada por Dios para salvar miles de personas. Y ha sido utilizada por Dios para salvar mi persona. Cuando yo tenía como unos 16, 17 años, estaba llorando un día en mi cuarto, vivíamos en un edificio muy alto. Quería aventarme de ahí, quería quitar mi propia vida. La vida no hacía sentido para mí, pero en un acto de desesperación he abierto una Biblia que mis padres me habían regalado. Y ahí he leído por primera vez palabras fuertes de consuelo, de esperanza, de ánimo, y he decidido vivir para la gloria de Dios. Yo espero que en esa serie tú puedas aprender el cuánto Dios te ama y el cuánto Él quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a abrir juntos la palabra de Dios. Querido Padre, gracias por darnos esa oportunidad de abrir ese libro santo a través del cual quieres hablar a nuestros corazones. Quédate con nosotros. Bendice cada persona que está estudiando en ese momento y ayúdanos a comprender tu mensaje. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La Biblia fue escrita por un propósito muy, muy especial. Vamos a leer nuestra primera pregunta y leer después las respuestas en la Biblia. La primera pregunta es, ¿cómo fue escrita la Biblia y con qué propósito? El primer texto que vamos a leer está en 2 Pedro 1, 21, que dice, Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia fue inspirada por Dios y escrita por hombres. No fue dictada. Sabemos que las palabras de los diez mandamientos fueran escritas por el propio dedo de Dios, pero todo lo demás fue inspirado por Dios. Fueron hombres que escribieran, pero ellos tenían la luz, tenían pensamientos, tenían visiones dadas por Dios, y por eso la Biblia es la palabra de Dios, un trabajo de colaboración entre Dios y el ser humano para nuestra salvación. Pero el apóstol Pablo también nos dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios ha inspirado la Biblia, toda la Biblia, para que nosotros podamos ser instruidos en justicia, instruidos en el bien, instruidos en el camino de la luz de Dios, y que estemos preparados para hacer buenas obras, que glorifican a Dios, y que ayuden a nuestro prójimo a encontrar el amor de Cristo Jesús. Pero vamos para nuestra siguiente pregunta. ¿Acerca de quién más hablan las Escrituras y por qué? En nuestra primera respuesta va a estar exactamente en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. La Biblia habla de muchos hombres, de muchas mujeres. La Biblia habla de Dios, pero la Biblia habla sobre todo de Jesucristo. ¿Y por qué habla de Jesucristo como de ningún otro? Porque nos dice también en Juan 3, 16, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las Escrituras hablan más de Jesús, Hablan de Jesús más que de otra cualquier persona, porque Jesús es el único que te puede salvar a ti y a mí. Dios ha dado su Hijo Jesús para que, si nosotros tenemos fe en él, podamos ser salvos. Y por eso la Biblia habla más de Jesús que de otro cualquier personaje. Nuestra siguiente pregunta es, ¿Cuál era la verdad más importante para el apóstol Pablo? La respuesta la encontramos en 1 Corintios 2, verso 2. Querido amigo, querida amiga, La Biblia es un libro que habla de Jesucristo más que de otra cualquier persona. Es un libro que es un trabajo de colaboración entre Dios y los hombres. Es como una mezcla de una obra divina y humana. Y también la Biblia habla más de Jesús porque Jesús es divino y Jesús es humano. Pero aunque la Biblia hable de Jesús antes de su encarnación, hable del nacimiento de Jesús, hable de la vida de Jesús, hable de la venida, de la segunda venida de Jesús, hable del reino eterno de Jesús, la Biblia habla sobre todo de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Porque es a través de fe en esa muerte, por tus pecados y por los míos, que nosotros podemos ser salvos. En ese día que yo quería quitar mi vida, yo estaba haciendo cosas que yo no debería hacer. Yo estaba lejos de Dios. Yo estaba viviendo una vida que yo sabía no agradaba a Dios. ¿Por qué es que Dios ha podido hablar a mi corazón, ser misericordioso para un pecador tan grande como yo? Es porque Dios nos amó tanto que ha dado su Hijo. Ese Hijo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y a causa de esa muerte, tú y yo podemos tener esperanza. Por eso el apóstol Pablo hablaba de la cruz de Cristo más de que de otro cualquier tema. Pero vamos a nuestra siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se debe estudiar la Biblia? Y leemos en Isaías 28, verso 10, Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, un poquito allá. Mira, yo leo mi Biblia todos los días. Y me gusta leer seguido de Génesis hasta Apocalipsis. Y también me gusta leer los Salmos. Y me gusta leer los Evangelios. Cada día leo en los Evangelios. Me gusta estudiar las profecías. Y nuestra lectura devocional, pues, podemos leer cómo nos apetece, cómo nos gusta, cómo sentimos la necesidad de leer en nuestra relación personal con Dios. Pero, en relación al estudio de las doctrinas de la Biblia, el libro de Isaías nos da el secreto en ese texto. Cuando estudiamos las doctrinas de la Biblia, deberíamos estudiar renglón tras renglón. Por eso aquí en esa serie de estudios bíblicos, estamos estudiando un poco en un libro, un poco en otro libro, un verso aquí, un verso ahí. ¿Cómo ha dicho Isaías? Un poco aquí, un poco ahí, porque así podemos nosotros comprender las Escrituras. Las Escrituras fueron escritas, la Biblia fue escrita por cerca de 40 hombres. Ellos escribieron 66 libros inspirados en un espacio de 1,500, 1,600 años. Y esos hombres siempre estaban de acuerdo en las doctrinas, las enseñanzas, los principios de la Biblia. Unos eran pescadores, otros agricultores, otros reyes, otros pastores, pero todos fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo que le dio a esos hombres la verdad de Dios. Y por eso las Escrituras están siempre de acuerdo, las unas con las otras. Los libros de la Biblia siempre están de acuerdo los unos con los otros. Y si queremos estudiar un tema en la Biblia, no podemos sacar un verso de su contexto y leerlo y decir, pues aquí ya sé todo lo que la Biblia dice sobre ese asunto. No, querido amigo, querida amiga, hay que leer varios textos que hablan del mismo tema. Y cuando nosotros ya sabemos todo lo que la Biblia dice o casi todo lo que la Biblia dice sobre ese tema, entonces podemos tener una idea verdadera. Pero seguimos con otro texto para contestar esa misma pregunta, ¿cómo se debe estudiar la Biblia? Hechos 17, verso 11, nos dice, Y estos, hablando de los creyentes de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escuadriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mira, cuando Pablo llegó a Tesalónica, él predicó, las palabras de vida fueron aceptadas por los creyentes en Tesalónica, y ellos estaban felices. Y Pablo estaba feliz en su equipo misionero. Pero, cuando llegó a Berea, Pablo ha encontrado creyentes aún más nobles. No solo ellos escucharon las palabras de Pablo y compreendieron que el Espíritu Santo les estaba hablando al corazón, pero ellos también han decidido comprobar por las Escrituras si esas cosas eran así. Ellos fueron buscar esas profecías que Pablo estaba hablando. Tú me estás escuchando ahí. Tú puedes creer en lo que yo digo, me gusta mucho, pero será mejor para ti que abras tu Biblia, que puedas mirar si realmente esas palabras están ahí. Viendas de Dios, vienen de Dios para tu corazón. Entonces, los creyentes en Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escuadriñaban cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Seguimos con la pregunta, la próxima pregunta. La próxima pregunta en esa serie de estudios bíblicos, Luz para mi Camino es, ¿Con qué frecuencia y seriedad debemos estudiar la Biblia? Y la respuesta a esa pregunta la vamos a encontrar en un texto bíblico que está en Josué, capítulo 1, verso 8. Josué, capítulo 1, verso 8, que dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, querido amigo, querida amiga, la Biblia nos da un segredo para que podamos ser prósperos, para que podamos tener suceso. Y la Biblia nos dice que ese segredo es meditar de día y de noche en sus palabras. ¿Cómo podemos meditar de día y de noche en las palabras de la Biblia? Pues nosotros no podemos caminar todo el día y toda la noche leyendo, leyendo, leyendo. Tenemos de trabajar, tenemos de hacer ejercicio físico, tenemos de pasar tiempo con nuestra familia, tenemos de comer, tenemos muchas cosas importantes que hacer. Pero claro, lo más importante debería ser para cada uno de nosotros escuchar la voz de Dios. Y por eso nosotros debemos leer y no solamente leer, pero meditar en las palabras de la Escritura. En el Oriente hay muchas religiones que utilizan la meditación, pero es una meditación en que las personas procuran quitar todo de su mente, pues los cristianos deben meditar de otra manera, no quitando cosas de nuestra mente, porque nosotros podemos hacer un esfuerzo muy grande para quitar lo malo de nuestra mente. Pero en realidad es imposible para nosotros quitar todo de nuestra mente. Dios nos ha dado un cerebro para pensar, para meditar, para estar activo. Hasta cuando dormimos, hasta cuando estamos dormidos, nuestro cerebro está funcionando de una manera diferente, pero sí que sigue funcionando. Dios desea antes que a la vez de quitar todo de nuestra mente o de pensar solo en una palabra hasta que esa palabra hasta pierde su significado, Dios desea que meditemos en las palabras inspiradas por Él, las palabras de la Biblia. ¿Y cómo meditamos en las palabras de la Biblia? ¿Sabes qué? Es difícil meditar en todo un capítulo, tres o cuatro o cinco capítulos. A mí me gusta leer cinco capítulos de la Biblia cada día, pero para la meditación normalmente yo elijo un verso bíblico, una idea bíblica o una historia bíblica, puede ser en los evangelios, un pequeño salmo o parte de un salmo. Yo leo una vez, yo leo otra vez, yo oro, yo le pido a Dios, Señor, ¿qué quieres decirme con ese texto? Hoy he leído por la mañana en Génesis capítulo 15, donde Dios dice a Abraham, Abraham, no tengas miedo, yo soy tu escudo, yo soy tu gran galardón, yo soy el mejor regalo en tu vida, no tengas miedo, Abraham. Abraham quería tanto un hijo, y Dios le ha dicho, Abraham, yo soy mejor para ti que un hijo. Sea lo que sea que tú quieres, Dios en su palabra te revela algo mucho más precioso, tu salvador Jesucristo que te ama y que quiere salvarte y que quiere hacer algo nuevo en tu vida. Amén. Yo espero que ahí en tu casa puedas estar diciendo amén, no a mis palabras, pero a las palabras de Dios. Seguimos con nuestra próxima pregunta. Y dice, ¿podemos comprender la verdad de Dios sin ayuda? ¿Será que nosotros, por nosotros mismos, podemos comprender la verdad de Dios? Pues, la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural, es decir, el hombre sin Dios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros no podemos comprender sin la ayuda de Dios las cosas del Espíritu de Dios. Si queremos comprender la Biblia, primero necesitamos tener una actitud de humildad. Un niño cuando se va a la escuela, un niño de seis años, empezando la escuela, no llega cerca de su profesora, que tiene unos veinte y tantos años de experiencia enseñando matemática, y le dice, profesora, yo quiero enseñarle a usted. No, el niño está ahí, si es un niño normal, yo también soy una persona normal, hay personas muy dotadas, pero si tú eres una persona normal, nosotros no sabemos todos los misterios de la vida. Nosotros necesitamos ser humildes, necesitamos llegar cerca de Dios con humildad. Hay cosas en la Biblia que son misterios. Hay cosas en la Biblia que nosotros no comprendemos completamente. Yo creo, y vamos a ver eso en los próximos temas, que hay cosas en la Biblia que vamos a comprender perfectamente y vamos a seguir estudiando en el cielo. Pero aquí en la tierra podemos comprender mucho si somos humildes, si llegamos con humildad a la palabra de Dios, si abrimos nuestra Biblia con respecto, con reverencia. Hay personas que tratan la Biblia, las ideas de la Biblia, los textos de la Biblia, hasta los libros de la Biblia, los tratan con desprecio, con falta de respeto, como si fuera otra lectura cualquier. Pues un cristiano, creo yo, nunca debe hacer eso. Un cristiano debe de saber por la fe que la Biblia, las escrituras, fueran inspiradas por Dios, que Dios nos ama, que Dios nos quiere hablar, pero que Dios es santo. La Biblia dice que hay ángeles alrededor del trono de Dios, que velan sus rostros, que velan sus cuerpos, que le alaban diciendo, santo, 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 es el Señor de los ejércitos, toda la tierra muy brevemente va a estar llena de su gloria. Hay ángeles que dicen, santo, 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 es el Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Es decir, si los ángeles que nunca han cometido pecado, que nunca han hecho nada malo, se acercan de Dios con reverencia para escuchar su voz con mucho respecto, ¿cómo deberíamos nosotros, seres pecadores, abrir nuestra Biblia, escuchar la voz de nuestro Padre hablándonos al corazón? Pues con confianza, sabemos que Dios nos ama mucho, pero también con respecto y con humildad. Y entonces, la Biblia nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pero también nos dice que tenemos ayuda. Nuestra próxima pregunta es, ¿quién envía a Jesús para ayudarnos a comprender la verdad bíblica? Juan 14, 16 y 17 nos dice, Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¡Qué maravilla! Podemos saber que por la gracia de Dios no estamos solos cuando estudiamos la Biblia con reverencia, con respecto. Si somos humildes, vamos a reconocer que no podemos comprender por nosotros mismos y vamos a pedir a Jesús que cumpla su promesa. Antes de abrir nuestra Biblia, deberíamos orar cada vez y decir, Señor, yo no tengo en mí la sabiduría, ni la capacidad, ni el poder para comprender, para saber, para entender todos tus misterios. Ayúdame a comprender lo que tú tienes para mí hoy. Ayúdame a comprender el mensaje que tú tienes para mi corazón. Y si lo hacemos así, el Espíritu Santo va a hablar y va a enseñar y va a fortalecer nuestra alma con las palabras de la Escritura. Dios envía su Espíritu para hablar a nuestros corazones. Nuestra última pregunta es, ¿qué es lo que el estudio de las Escrituras trae a nuestro corazón? ¿Qué trae el estudio de las Escrituras a nuestro corazón? Pues la respuesta la encontramos en Romanos 15, verso 4, que dice, Es diciendo, el apóstol Pablo estaba citando, estaba hablando del Antiguo Testamento. Porque las cosas que se escribieran antes, para nuestra enseñanza, se escribieran. A fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Todo lo que había sido escrito en el pasado. El apóstol Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. En los días de Pablo estaba siendo escrito. Pero Pablo ya estaba hablando solamente del Antiguo Testamento y a todo lo que estaba ahí era para darnos esperanza. Y cuanto más del Nuevo Testamento, hablándonos de todo lo que Jesús hizo por nosotros, muriendo por nosotros, es de su pronta venida. La Biblia fue escrita para que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Para eso escribió Dios o inspiró Dios la Biblia y escribieron sus hombres santos la Biblia. Para que tú y yo, al leer, podamos tener esperanza. En ese día que yo estaba ahí con mis lágrimas, con mis tristezas, Dios me ha dado esperanza a través de la Biblia y Dios quiere dar esa esperanza a ti y a mí también. Me acuerdo que un día yo estaba predicando en una isla que se llama Madeira, en Portugal, de donde yo soy originalmente. Y ahí estaba yo predicando en la iglesia de un amigo mío, un pastor que me había invitado a predicar en su iglesia. Y en una mañana, él me llevó a una montaña muy alta, una montaña linda, maravillosa. Me encantó. Si puedes tener la oportunidad de visitar esa isla, Madeira, hay que ir ahí. En realidad, Funchal, que es parte de Madeira. Y en esa caminata con mi amigo, estaba también nuestras esposas, su esposa y mi esposa. Éramos cuatro personas, más los ángeles de Dios que siempre me protegen cuando me voy a caminar en las montañas. Y tuvimos de pasar por una cueva. Yo no sabía, yo no conocía ese camino. Mi esposa no lo conocía. Ahora, aparentemente, la esposa de mi amigo también no conocía ese camino, porque solo él llevó una linterna. Ahora, imagínate. Una cueva muy longa, oscura. Era bajito ahí. Teníamos de bajarnos. Caminando. Era estrecho también. Con una linterna solo. Intentamos de todo. Yo que estaba atrás, yo llevaba la linterna apuntando para los pies de la gente. Después, mi amigo que estaba delante, le di la linterna y dijo, esto no está funcionando. Yo escucho vuestras quejas, vuestros ruidos de dolor cuando bate con la cabeza en la cueva, en el techo de la cueva. Entonces, él pegó la linterna y apuntaba para atrás para nuestros pies, pero no estaba funcionando. Y en ese día, yo aprendí una lección muy, muy importante. Si quieres pasar por un lugar oscuro, querido amigo, tú tienes de tener tu propia luz. Tú tienes de tener tu propia linterna. Y es interesante que el texto bíblico que me sirvió de inspiración para esta serie de estudios bíblicos, Salmos 119, verso 105, dice, Lámpara es para mis pies tu palabra y luz para mi camino. Querido amigo, Dios te está llamando hoy a poner su palabra en primer lugar en tu corazón, a tomar tiempo cada día para leer las escrituras, para leer las palabras que Dios inspiró para darte poder, esperanza, consuelo, para instruirte en justicia, para prepararte para hacer toda buena obra. Esas palabras serán una luz para tu camino, una luz para tu sendero, una luz para tu vida. En ese lugar oscuro que es ese planeta, que es ese mundo donde vivimos nosotros. Necesitamos mucho la ayuda de Dios. Decide hoy, por la fe, leer tu Biblia cada día, estudiar, compartir esas verdades con otras personas. Y serás seguramente muy bendecido. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.